Bueno, Adrián, un nuevo unitario que se viene y hay muchas expectativas. La verdad que muy contento un unitario más. Feliz, nervioso, muy contento con el material que estuvimos viendo. A la gente le va a gustar mucho, son tiempos compulsivos. Un poco el título permite a lo que nos pasa a todos nosotros, y las compulsiones de la gente, y bueno, y todo lo que sucede. Adrián, es inevitable pensar en aquel ciclo también memorable, como fue Vulnerables. ¿Hay puntos en común? En el año 1957. Culpable no, pero Culpable no tenía la temática de la terapia. Vulnerable lo tiene, Locas de Amor lo tenía. Pero estas son las compulsiones, es otra cosa. La terapia, si bien los personajes que iban a hacer su terapia grupal, acá es lo mismo, pero tiene dos o tres puntos de giro distintos, porque son tiempos compulsivos de pacientes, médicos, todos. ¿Estamos juntos estos? No, 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 es otra temática. ¿Tiempos compulsivos también que se viven en la televisión, en lo que es ficción? Porque vos tuviste algunas palabras al respecto. ¿Con respecto a qué? A los tiempos difíciles, digamos, en lo que es ficción para Polka, este año, ¿no? Ah, bueno, no son tiempos compulsivos, son tiempos adrenalíticos. ¿Cómo viste el comienzo de Soy mi hombre? Muy bien, muy contento, muy contento. La verdad que muy feliz con el resultado, con lo que pasó con el rating, con el programa, con mis actores, con todo, muy contento. A ver, hablando de Soy mi hombre, justamente surgieron algunos rumores acerca de la originalidad del libro. Sí, me estuve enterando, la verdad que me da... me pone de... me duele mucho, me duele. Alguien de Adrián Lorenzón tuiteó una frase bastante complicada, digamos, justamente diciendo que no era original, que era una idea suya. La verdad que me duele mucho sus palabras, sé que estuvo hablando muy mal de mí, y de la productora, y del canal. La verdad que me duele porque la conozco, y porque... no sé mucho qué contestar, porque... lo único que digo con estas cosas que, bueno, cuando te acusan, me ha pasado en varias oportunidades de mi carrera que me hablaron gente que yo no conocía, en el caso de Adriana, obvio que la conozco, de plagio. Lo único que digo que hablen con Facundo Arana y con Pablo Charri, esta historia, Marcos Carnevale se la contó a Pablo Charri, a su representante en el año 2002, 2003, Pablo no pudo, Facundo Arana, que ya contestó que se la ofrecí en el 2004, y estamos en el 2000... 12, 2012. Entonces pasaron 8 años. ¿Qué no significa? Las ideas no son de uno. Lo más probable, cuando te toca hacer, es el programa número 44 de Polka, o 41. Cuando hay temas de... de la ficción cotidiana, del costumbrismo, boxeadores, bomberos, carniceros, te puede tocar. ¿Cómo vivís en un año donde a lo mejor no estás peleando cómodo, levantaste el rating, que el público en los últimos 6 días haya dicho, tengo muchas ganas de ver al Adrián Comediante, y la película le esté ganando los grandes tanques? ¿Cómo vivís ambas situaciones? Es la pregunta del cartel. ¿Tú viste? ¿Dónde la hicieron? Estoy muy feliz, le agradezco a la gente que se acercó a ver la película, es un número que no esperábamos. Sí, estaba con ganas de que la gente vaya a ver la película. Tanto Carla Peterson, Julieta Díaz, Juan Minujín, Alfredo Casero, Diego Kaplan, Juan Vera, y toda la gente que hicimos la película, estamos muy agradecidos. La verdad que el reconocimiento que tuvieron para conmigo y la película me llena de orgullo, y la verdad que es un lindo mimo.